Lo estoy haciendo lo mejor que puedo y no estoy viendo el resultado que estoy esperando Exacto No, no era fácil convivir conmigo, tampoco era fácil convivir con una persona que estaba conviviendo con un enfermo Para Ingrid Coronado la pérdida de Fernando de Solar, padre de sus dos hijos, Luciano y Paolo y su ex esposo Ha sido una situación demasiado dura de sobrellevar Sin embargo en estos momentos Ingrid Coronado ha demostrado muchísima fortaleza Porque precisamente su principal objetivo son sus hijos Es dolorísimo Sobre todo por eso, porque la ayuda siempre llega para el que está enfermo Recientemente a través de una entrevista con Isabel Lascurain Podemos ver que se grabó antes de que Fernando partiera de este mundo En esa entrevista Ingrid reveló lo fuerte que fue Cuando le dieron a conocer el diagnóstico de la enfermedad terminal de Fernando Al vivir esas primeras etapas de la enfermedad Ingrid aseguró que fue demasiado duro para ella ¿Está enfermo? Sí, por supuesto que sí, pero sí es bien importante voltear a ver al que está al lado En esta entrevista la también conductora le dio a conocer a Isabel Lascurain Que una de las partes más difíciles de sobrellevar la enfermedad de Fernando Fue la carga emocional para ella Yo ya le pongo más atención a la persona que acompaña Porque yo sé lo que es estar en ese lugar Ingrid comentó que ella sabe perfectamente lo que es cargar No solamente con una estructura diaria Con la casa, con el trabajo, los hijos Sino que con la enfermedad de Fernando También tenía una enorme preocupación La cual estaba presente día con día De no saber qué es lo que va a pasar con la otra persona Porque finalmente no sabes cuál va a ser el desenlace La experiencia que vivió Ingrid Coronado al lado de Fernando del Solá Hizo que ella también se sintiera enferma Día con día ella buscaba el significado Que tendrían estas vivencias Pero afortunadamente logró llegar a un momento de entendimiento Y de conciencia que le permitió salir adelante Ahora que lo veo a distancia Yo lo viví como si la enferma fuera yo ¿Y qué es lo que...? Ingrid platica que todo el tiempo que estuvo con Fernando Después de su diagnóstico Ella se preguntaba ¿Qué es lo que la vida le quería decir? Y aunque afirmó que fueron experiencias De las cuales ella quería salir corriendo Al final de cuentas le dejaron Mucho aprendizaje Que hoy por hoy agradece bastante Medio del caos, del torbellino emocional Lo que quieres es que se acabe ¿No? Cuando finalmente Ingrid se divorció de Fernando del Solá Ingrid Coronado decidió guardar silencio Durante mucho tiempo Esto porque claro estaba pensando Solamente en el bienestar de sus hijos La vida está siendo injusta Que no merecemos esto que nos está sucediendo Y con el corazón en la mano Ingrid aseguró Que por un lado Ella lo que quería era proteger a sus hijos Pero por otro también tenía mucho sentimiento De qué es lo que iba a pasar si ella hablaba En esta misma entrevista Ingrid mencionó Que hoy por hoy pudo entender Que lo que finalmente ella vivió Fue consecuencia de sus propias decisiones Que al final la vida sí le estaba enseñando algo Que ella le estaba dando demasiada importancia A lo que la gente opinaba de ella Para terminar Ingrid Coronado mencionó A través de esa experiencia tan d***osa Aprendí a ponerme un impermeable Hacia las opiniones ajenas Y eso me acerca cada vez más a mí misma Dale like A este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye